En Libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del 26 de agosto de 1939 que Alemania estaba preparada para atacar a Polonia bajo el nombre en código Plan Blanco. Sin embargo, el ataque tuvo que ser cancelado ya que Polonia había firmado un tratado de defensa con Gran Bretaña justo un día antes. La firma del acuerdo hizo que la opinión pública alemana cambiara de opinión y la invasión de Polonia por parte de Alemania ya no gozaba con tanto apoyo popular. Acto seguido, Adolf Hitler llamó a Josef Goebbels, jefe de la propaganda nazi, para solicitarle su colaboración junto con Heydrich Himmler y Heinrich Müller. El Führer necesitaba una razón propagandística para convencer a la opinión nacional de la legitimidad para comenzar la guerra con Polonia y Goebbels no tardaría en ponerse manos a la obra. A partir de ese momento, los alemanes iban a recibir, a través de las radios previamente colocadas en las casas de cada alemán, el mismo mensaje durante todo el día. Goebbels quería hacer creer al pueblo alemán que Polonia se preparaba para atacar a Alemania y recalcaba unas supuestas atrocidades que las autoridades polocas practicaban sobre la minoría alemana. El objetivo no era otro que poner en marcha lo que los nazis denominaron Operación Himmler. Heydrich y Heinrich Müller planificaron la operación para cambiar la opinión de la población alemana y así recuperar el apoyo popular para invadir Polonia. La operación consistía en vestir a soldados de las SS con uniformes y armas polacas y realizar distintos actos de sabotaje en localidades alemanas muy cercanas a la frontera con Polonia. El objetivo más importante de la operación era la estación de radio de Bleibitz. El plan consistía en que un oficial alemán emitiría un mensaje bélico en polaco asegurando que el ataque de Polonia a Alemania era inminente y animando a la minoría polaca en territorio alemán a enfrentarse contra los nazis. Así pues, las SS disfrazados de polacos esperaban la llamada de Heydrich. La mañana del 31 de agosto, mientras las tropas se desplegaban sigilosamente en la frontera polaca, Helmut Nowyoks recibió el mensaje secreto. La abuela ha fallecido. A las 8 de la tarde, entrando por la puerta trasera, los soldados de las SS disfrazados tomaron la emisora de radio dando comienzo a la operación. No encontraron oposición, ya que solamente había tres técnicos y un policía. Tras apoderarse del edificio, un oficial alemán transmitió en polaco que la estación de radio estaba en manos de Polonia y que había comenzado el ataque contra Alemania. Para darle más realismo, los cadáveres que utilizaron los nazis fueron tiroteados y los disparos pudieron ser escuchados en directo por los oyentes de la emisora en ese momento. Mula había sido el encargado de proporcionar los cadáveres a utilizar en la operación, los cuales se trataban de una docena de internos del campo de concentración de Dachau que previamente habían sido asesinados con una inyección letal, a los cuales se les había colocado uniformes polacos y se les guardó en una cámara de congelación en espera de ser usados. La última parte de la operación Himmler consistía en que periodistas alemanes dieran veracidad al show y apoyaran al unísono la invasión contra Polonia. A decir verdad, el truco funcionó y la mayoría de los ciudadanos cambiaron de opinión y clamaron venganza por unas víctimas alemanas que no existían. La farsa no fue descubierta hasta transcurridos seis años, cuando Helmut Nagyoks, el encargado de la operación falsa, relató con sumo detalle la operación en los juicios de Nuremberg. ¡Comenzamos! Y de vuelta al presente, hoy 25 de abril de 2021, se ha puesto en marcha esa maquinaria del fango que tantas veces comentábamos y que era evidente que iba a llegar a estas elecciones. La única forma que tiene la izquierda de ganar las elecciones en la Comunidad de Madrid, unas elecciones que son mucho más que unas elecciones autonómicas, es a través de la manipulación. No es nada nuevo, hemos arrancado el programa con estas operaciones de falsa bandera, hay multitud de ejemplos a lo largo de la historia y evidentemente habrá algún iluso que se creerá que todo esto es pura coincidencia y que en realidad a lo que obedece es a intentar cambiar comunismo o libertad, que era el mensaje que estaba triunfando en campaña por lo que están intentando vender ahora los medios de comunicación al servicio de la izquierda, que es fascismo o democracia. Hay que recalcar y hacer recapitulación de esta cronología de los hechos para saber qué es lo que está ocurriendo. Es evidente que cuando comenzó la campaña electoral, Podemos iba con una línea muchísimo más agresiva, parecía de nuevo ese Pablo Iglesias antisistema diciendo que esto no era una democracia, que por supuesto había que combatir a la ultraderecha, que ellos eran los únicos que iban a poder acabar con esos privilegiados que habitan en la Comunidad de Madrid, ricos, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿quién se crea este tipo a estas alturas con ese discurso? Como no se tragaba a nadie, evidentemente había que cambiar de estrategia. Y ese cambio de estrategia ya lo vimos en el debate electoral cuando apareció, tiene dos versiones iglesias, una que es el antisistema y otra que es el de la voz de monaguillo de no he roto un plato en mi vida. Y luego también vimos el cambio del Partido Socialista con Gabilondo que pasó a decir con este Iglesias no a decirle Pablo tenemos 12 días para ganar las elecciones. Vamos a repasar todo esto y vamos a dar detalle de los datos y de la cronología de los hechos para que alguien, si algún iluso se cree que todo esto no está orquestado, tiene un gran problema porque es evidente que lo está. Y es evidente que estamos asistiendo a una operación por parte de la izquierda que veremos con quién nos deleita la próxima semana porque está claro que la campaña no iba bien y que la derrota estaba asegurada. Ahora parece ser porque esos medios de comunicación que les citaba están montando un show tan nauseabundo, pero desgraciadamente la gente, pues bueno, muchos lo compran. Entonces habrá que explicar al personal qué es lo que está ocurriendo y cómo se han dado esos hechos. Que por cierto, en el debate electoral Pablo Iglesias dijo que las residencias de ancianos deberíamos estar hablando de esto, pero no, hay que hacer la contrapropaganda. Desgraciadamente en este país las cosas están en un nivel de degradación brutal. Pablo Iglesias en ese debate, como comentaba, sobre las residencias de ancianos, él decía que no, que había sido él el que ordenaba que la UME fuese a ayudar a las residencias de ancianos. Esto ha sido desmentido por la propia UME. Iglesias dijo, no, a que saco los whatsapps con Margarita Robles. Sáquelos. O sea, está usted reconociendo que efectivamente tenía usted el control de las residencias y sin embargo usted no hizo nada porque eso no era competencia suya. Le han desmentido. Es decir, que mientras fallecían miles de ancianos, usted estaba viendo series en Netflix. Y de esto nadie habla. Parece que no nos importa ya de un gobierno que ha ocultado miles de víctimas. Miles de víctimas. Nos podemos esperar cualquier cosa. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya saben, el rollo este del algoritmo, para que dejen su like y ya comenzamos con todo lo que está sucediendo, que es muy grave y que puede, por supuesto, cambiar y dar un vuelco al resultado electoral de las elecciones de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por dejar su like y también su comentario. Ya saben que esto ayuda a posicionar el vídeo. Pero vamos a hacer recapitulación de los hechos. Tuvo lugar el debate en Telemadrid, que bueno, pudieron ustedes seguir en directo a través de Twitch. Luego dejaré de nuevo el canal porque haremos un especial también para las elecciones en directo a través de Twitch. Y en ese debate nos preguntamos qué iglesias íbamos a ver. Si íbamos a ver al Iglesias Antisistema, a ese chulo prepotente o, por el contrario, al Monaguillo. Pues salió el Iglesias Monaguillo. Esto ya fue extraño, ¿no? Cuando uno está en una situación tan complicada como es el caso de Podemos. En general, la izquierda nos chocó a algunos. Claro, de repente nos encontramos con que, oh casualidad, en plena campaña electoral, se dice Iglesias, con un grande más las que también la directora de la Guardia Civil, que han recibido unas cartas con unas balas en su interior amenazándolos de muerte. Esto de las amenazas de muerte, que muchos sufrimos y que nos callamos, porque evidentemente, bueno, poco puedes hacer, a diferencia de él. Él sí que vive en una mansión custodiada por la Guardia Civil, esa que desprecia, por cierto. Pues bueno, sacan a la luz estas amenazas y muchos evidentemente la ponen en duda. Esta operación es falsa. Vamos, a todas luces. Tanto es así que, de hecho, fíjense, porque claro, algunos dicen, ¿cómo pueden llegar estas cartas al ministerio? ¿Cómo pueden llegar? Tanto es así que hasta el propio Escalo, les voy a leer el comunicado que han escrito los sindicatos. Los sindicatos de correos, que no serán peligrosos fascistas, aunque bueno, a lo mejor a partir de hoy sí. Los secretarios generales de los sectores postales de comisiones obreras, Regino Martín Barco y de UGT, José Manuel Sayagues, han enviado una carta al presidente de correos, Juan Manuel Serrano Quintana, en la que expresan su extrañeza porque llegaran al Ministerio del Interior los tres envíos postales con contenidos amenazantes y balas de fusil dirigidos contra el candidato de Podemos, Pablo Iglesias, el ministro Fernando Gerd Marlaska y la directora de la Guardia Civil. Los sindicatos recuerdan que en la época de ETA se impusieron numerosas medidas de seguridad para impedir que un servicio público como el nuestro fuese utilizado para otros fines diferentes a su función, entre las que citan la inversión en detección de envíos sospechosos o la implantación de protocolos en toda la red postal para impedir la circulación de objetos como los citados. Por ello, piden a Serrano Quintana que informe de si se ha modificado la operativa de seguridad que venía funcionando hasta las fechas recientes. Es decir, que estos fallos de seguridad, supuestos fallos de seguridad, no se los creen ni los sindicatos de correos. Es que no se lo creen ni ellos. Ni ellos. ¿Cómo puede llegar esas cartas a los ministerios? Que, por cierto, ahora iremos con el relato, pero claro, reciben esas cartas y todos, la víctima de iglesias, quieren acabar conmigo. Cambiamos, es iglesia es antisistema, aquí va a acabar con la casta, al pobrecito me persigan. Bien, acto seguido tiene lugar el debate en la cadena Serr, al cual Ayuso, como tiene que ser, se niega a participar. Lógico y normal. No así Rocío Monasterio y no así el resto de candidatos que sí que acuden. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Lo que se ha vendido es que Rocío Monasterio no condenaba la violencia contra Podemos. Violencia, que hay que decir, de un momento no existe. No existe. Y esperemos que no exista. Con la violencia hay que condenarla siempre. No, que es lo que hacen ellos, según a quién estén apaleando. Según quién sea el violento, incluso en muchas ocasiones lo jalean. Esa es la diferencia entre la gente que creemos de verdad en lo que es, pues bueno, el debate y en otros que realmente lo único que creen es en la imposición y les da igual, ya sea a través de la fuerza verbal o física. Y en este caso, iglesias, lo hemos visto en muchas ocasiones y ya lo vamos a repasar, ha estado jaleando a los violentos muchas veces y se ha negado a condenar la violencia. No solo contra Vox, que es lo más reciente, sino también contra el Partido Popular o contra Ciudadanos en su momento. Pero bueno, se da cita el debate de la cadena SER y ocurre un esperpento grotesco. Vamos a repasar cómo empezó ese debate, porque ya ese debate empieza y es evidente que Pablo Iglesias a lo que va es a reventarlo. Y esto es lo que ocurre. Escuchámoslo. Esto es el hoy por hoy, o al menos es la franja del hoy por hoy, y aquí se habla de actualidad. Y voy a permitirme modificar algo lo que habíamos acordado. Habíamos acordado empezar por la gestión de la pandemia. Enseguida les pregunto por ello, pero yo creo que hay un elemento perturbador que se ha introducido en esta campaña electoral y son esas amenazas que han recibido un candidato aquí presente, el ministro del Interior y la directora de la Guardia Civil. Así que, respetando ese primer turno que teníamos establecido por sorteo de su participación, sí me gustaría conocer su opinión sobre esto. Y empezaba porque le tocó por sorteo Pablo Iglesias precisamente con esto y él ha sido el objetivo de una de estas amenazas. Muchas gracias, Ángels. Creo que esto es muy grave y que es un ingrescendo. La tolerancia y la impunidad que ha habido con este tipo de amenazas hace que cada vez vayan a más. Y hay algo que quería decir aquí. No es aceptable que cuando el ministro del Interior ha sido amenazado de muerte, cuando la directora de la Guardia Civil ha sido amenazada de muerte o cuando mi padre, mi madre, mi pareja y yo hemos sido amenazados de muerte con cuatro balas, la candidata de la ultraderecha ponga en duda la veracidad de esas amenazas. Si no se retracta y vosotros permitís que siga en este debate sin retractarse, nosotros lo vamos a abandonar. Así arrancaba el debate. El debate arrancaba directamente, primero cambiando cuál iba a ser el orden y, por supuesto, casualidad, a Iglesias le toca hablar el primero. Casualidad, ustedes no van a decir que una emisora como la SER, capaz de inventarse terroristas suicidas, van a ustedes a sospechar que por casualidad no le toca a Iglesias el primero. En serio, hombre, no sean ustedes mal pensados. Entonces, bueno, sale Iglesias y dice esto. A la respuesta va Mónica García, que evidentemente se solidariza con Pablo y todo el rollo este de la solidaridad, etcétera, etcétera. Bueno, el numerito. Y le toca a Rocío Monasterio y dice lo siguiente. Escuchan. Hacía alusión Pablo Iglesias, el candidato de Unidas Podemos, a la candidata de Vox, a Rocío Monasterio. Pues mire, yo digo lo mismo que he dicho antes. Nosotros condenamos todo tipo de violencia. Me hubiera gustado que el señor Pablo Iglesias hubiera condenado la violencia que sufrimos en Vallecas. Yo le animo a que vaya a una comisaría a denunciar estas amenazas. Yo lo que he dicho es que los españoles ya no nos creemos nada de este gobierno. Si usted es tan valiente, levántese y lárguese. Lárguese de este plato. Esto no es aceptable. Si no se retracta Ángels y si permitís que sigan en el debate poniendo en cuestión de la velocidad de unas amenazas de muerte tan graves, excesivamente, nosotros nos vamos a permitir que sigan en el debate. Así es blanquear a la otra derecha. Señora Monasterio, ¿quién decide? Señora Monasterio. Señora Monasterio. No, no, señora Monasterio. Si tan valiente es, si es que se levante que no. Este no es el tono que tenemos que aplicar a este debate. Eso para empezar. Él ha dicho, si usted no se retracta, yo me levantaré. Yo voy a intentar que esto sea un debate. No, no, no. Creo que están deseando un montón de españoles que se vaya de España. No, a lo mejor... No, sí, es verdad. No, señora Monasterio. A mí me gustaría escuchar a una demócrata. A mí me gustaría, señora Monasterio, a mí me gustaría, señora Monasterio, a mí me gustaría que usted respete el turno de palabra. He dicho que iba a dar una intervención a cada uno de ustedes y después a mí me gustaría volver a escuchar al señor Pablo Iglesias. Ángel Gabilondo, Ángel Gabilondo. Pero Ángels, si no se retracta y permitís que sigan... Creo que estáis cometiendo un error, blanqueando que esta gente pueda estar aquí defendiendo cosas que van en contra de la democracia. Y lo siento mucho, creo que cometéis un error y, efectivamente, nosotros no vamos a debatir con otro error. Pablo, 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 Pablo. Pues, Rocio Monasterio condenaba todo tipo de violencia. Y decía, verdad, usted condena a los de Vallecas. Pues, bueno, luego se pasa de lista, que es un problema que tiene la candidata de Vox, y, pues, ya va a echar el tono ese chulesco que, evidentemente, le dejan bandeja a Iglesias, porque se hubiese levantado igual, intentando montar el numerito, que es en lo que están, en intentar dar ese cambio, ese cambio de efecto en la campaña electoral, ese golpe de efecto. Y, bueno, pues, evidentemente, Rocio Monasterio se viene arriba y le hace el favor a Iglesias para que pueda abandonarlo y utilizan ese corte de Rocio Monasterio de forma chulesca, levántese y lárguese, para venderlo y distribuirlo por todos los medios de comunicación. Antes de marcharse a Iglesias, aparece Ángels Barceló, que, bueno, hay un rumor aquí en Madrid, ya saben que les cuento lo que pasa por aquí por Madrid. Pues, bueno, se dice, se rumorea, que el ministro Castéis, que ustedes saben que está desaparecido, lleva en paradero desconocido desde hace más de un año, desde que empezó la pandemia, desapareció el hombre, bueno, pues le dicen que se lo ha comido Ángels Barceló. Pero ya les digo, esto es un rumor que no está confirmado. Pero, bueno, Ángels Barceló cogía y hacía ya, digamos, dámamos el paso al relato, que era el siguiente. Escuchen lo que decía Ángels Barceló mientras intentaba, implorando a Iglesias, por favor, que no se fuese nuestro querido Pablo. Escuchen. Por favor, señora Monasterio, por favor, señora Monasterio, esto no es un espectáculo, esto es un debate electoral entre demócratas, esto es un debate electoral entre demócratas, señora Monasterio. ¿Y los demócratas saben qué hacemos? ¿Los demócratas saben qué hacemos, señora Monasterio? Escuchamos. ¿Es una moderadora o es una activista? No, 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 no soy una activista, soy una demócrata. Soy una demócrata, señora Monasterio. Y los demócratas lo que hacemos es escuchar las opiniones de todo el mundo. Aquí la activista política. Bueno, pues intenta ya el tono de, esto es un debate entre demócratas, y nos intentan pasar, a partir de ese momento, se pone en marcha la maquinaria del fango y aparece especial al rojo vivo para tratar esto. La cadena SER también emite de forma especial un programa para, obviamente, tachar de ultraderecha y peligrosos extremistas a los que reciben las pedradas, mientras que los que jalean a lanzar pedradas, incluso defienden que se realice ese tipo de actos violentos, son los demócratas. Entonces, escuchábamos, no solo a Ángel Barceló, diciendo a Pablo Iglesias que se quedase, sino también a Gabilondo y a Inmundo Bal. Inmundo, te recuerdo que este cretino no condenaba la violencia contra tus propios compañeros de partido. Te lo recuerdo. Pero bueno, Ciudadanos, la verdad es que esperemos que desaparezca. Habrá alguno, creo que pocos, que seguirán votando a Ciudadanos, en realidad lo que estarán haciendo con su voto es votar un gobierno formado por parte de Pablo Iglesias. Que hay mucha gente que dice, no, hombre, no, pero si tiene representación, tampoco va a tener tanto poder. Ustedes, de verdad, es que yo creo que aquí hay cosas que es alucinante que se tenga que explicar ciertas cosas. O sea, ¿ustedes se creen que si Pablo Iglesias tiene la posibilidad de que sus escaños sirvan para formar gobierno en Madrid y no le dan poder en Madrid, va a permitir que Sánchez siga gobernando? Bueno, que les recuerdo que Sánchez gobierna en coalición con el partido de este miserable, que no condena la violencia y que ahora va de hacer la mártir por las emisoras, por las televisiones, la reina ofendida. Este. Se pone en marcha la maquinaria del fango y aparece la Sexta, la SER, redes sociales, todo el mundo. Qué escándalo, el fascismo, está en juego la democracia y se intenta cambiar el relato. No, pasamos de comunismo-libertad a fascismo o democracia. Y los demócratas son estos, los que no condenan a la violencia. Claro, claro, esos son los demócratas. Cuando el rocío monasterio, de hecho, es que condena todo tipo de violencia. Dice, ah, usted condenará lo de Vallecas. Pero como no se cree, porque no hay nadie que se crea cuando es de frente esta historia de las amenazas, etcétera, etcétera, pues entonces, claro, se tiene que levantar y se va. Muy mal por parte del rocío monasterio, porque si hubiese dicho eso y se calla, pero ya el tono chulesco le dio alas. Eso hay que reconocerlo, que le hizo el juego a Podemos. Y habrá algunos que dirán, no, pero muy bien, hombre, estamos ya hartos de iglesias. Sí, sí, lo estamos. Pero hay que ser un poquito más inteligente. Un poquito más. Pero bueno, el caso. Que a partir de ahí empieza la operación blanqueo y nos presentan a Pablo Iglesias y a la izquierda como los adeléis de la democracia y a Vox, incluso a Isabel Díaz Ayuso ya como el fascismo más absoluto. Y ahora se juega esa dicotomía entre fascismo o democracia. Vamos a repasar la cantidad de veces que Pablo Iglesias, que ahora va de ofendido por la vida, que ahora dice, no, es que me llaman reata y chepudo. Es que esto está ocurriendo. Es que se está mandando este mensaje a la población y hay gente que se lo está comiendo, que se lo está tragando con patatas y que de verdad están diciendo y aceptando el relato y el mensaje que están enviando los medios de comunicación. Es preciada la sexta noche porque, claro, después de esto salió la sexta y la lotería española que cancelaban sus debates, a los que, por cierto, Ayuso, con muy buen criterio, tampoco iba a acudir. Pero a partir de ahí, todo el mundo comprando este relato de fíjense, es que miren cómo son la ultraderecha, miren cómo son, que ha puesto en duda, porque en realidad, bueno, ¿qué es lo que ha hecho Vox? Ha condenado todo tipo de violencia y lo único que ha puesto en duda, como ponemos muchísimos, es esas supuestas amenazas, que alguien nos explique cómo llega ese tipo de contenido a un ministerio. Pues entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De que enviar una carta a bomba es sencillo? Esto es un fallo de seguridad muy importante en la nación española, que habría no solo dimitir a todos los que están al frente, sino investigar cómo es posible que esto ocurra. Y han dicho que es complicado encontrar al autor de los sobres, que es que tienen mala suerte. Nunca consiguen encontrar a los culpables. Fíjense que los que estuvieron pegando a los policías en Vallecas, sí que los encontraron, los detuvieron. Al revés, no. Mala suerte, es que tienen muy mala suerte, que quieren que les diga, es que es mala suerte. No consiguen nunca dar con estos peligrosísimos fascistas que están intentando acabar con la democracia. Pero vamos a repasar, no solo la cantidad de veces que Podemos no ha condenado a la violencia, sino también las declaraciones de Pablo Iglesias, que es que de verdad que hay gente que está comprando que este miserable es una especie de demócrata y que el resto son los ultras. El mundo al revés. Vamos a escuchar. Hugo Chávez era la democracia de los de abajo. Hugo Chávez era la democracia de las mayorías sociales. Hugo Chávez era la democracia. Y Hugo Chávez era un escrache para los poderosos. El escrache que más temían. Por eso le temían. Y por eso le siguen temiendo. Yo no he dejado de autoproclamarme comunista nunca. A ver si tú llegas a tu clase y... Soy el comunista. Es que fíjate... Fíjate cómo suena. Yo es que creo que ser comunista es algo mucho más importante que decirlo. Creo que es una praxis y que hay veces que el nombre te puede ayudar y hay otras veces en las que no. Ser demócrata es expropiar, aunque os duela. Eso es ser demócrata. Le voy a rogar que no hagamos apreciaciones personas de mi tipo. No, 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 no te dejo que le llames nada, nada. Que muchos policías se les debería caer la cara de vergüenza cuando en lugar de defender a la gente se convierten en matones al servicio de los ricos. Hemos visto como algunos manifestantes les rodeaban y efectivamente agredían a un policía. Sé que esa imagen se ha utilizado para criminalizar a los manifestantes pero tengo que reconocer que me ha emocionado. La ultraderecha ya no nos señala ni siquiera como rivales ideológicos, como rojos. Me llaman rata, me llaman chepudo. Van directamente al ataque personal, sin ningún tipo de límite. Esto hace un daño enorme a la democracia. Este es el que nos están intentando vender como un demócrata. Un tipo que aplaude, que jalea y que venera un régimen que aniquila de hambre a sus ciudadanos. Y no solo eso, sino que además se declara abiertamente comunista. Es decir, que le gusta la ideología más criminal de la historia de la humanidad. Este es el demócrata. Y esta basura propagandística la consumen cientos de miles de madrileños que irán a votar el próximo 4 de mayo. Y que me temo que muchos de ellos lo harán evidentemente en la dirección que quiere todo el aparato propagandístico financiado por la derecha financiera que ahora vamos a hablar también un poco de eso. De esa asquerosa y nauseabunda derecha financiera que se dedica a pagar todo este tipo de tropelías financiando a medios como la cadena SER que si no fuese por la financiación que recibe de empresas privadas tendría que cerrar mañana. Porque esto hay que decirlo también. Esto es el banda antisistema. Son los anti-establishment del establishment. Por cierto, luego también iremos con Iñaki Angulo, periodista deportivo, para tratar otro tema de los que hemos tenido en esta semana. Se ha limitado este podcast. Que es el tema de la Superliga, el fútbol. Ese cinismo, esa doble moral que también se da en el fútbol y cómo, de nuevo, el poder de los medios de comunicación hace que todo el mundo esté en contra de algo que, a su vez, callaban cuando la UEFA, en ese monopolio que existe en el fútbol, era la beneficiada. En fin, lamentable. Pero es que es increíble cómo la gente se traga todo esto. Entonces, bueno, habrá que repasar la cantidad de veces y recordar, ya sé que esto es muy pesado, las numerosas ocasiones en las que Podemos se ha negado a condenar la violencia. Hicimos un artículo en elliberal.com al respecto, y les voy a leer, no todas, porque hay muchísimas, pero unas cuantas. Iglesias veía lógico que el colectivo LGTBI atacase a Ciudadanos cuando Ciudadanos acudía a, bueno, la marcha del orgullo gay. Ahí estaba, entre otros, el propio Marcos de Quinto, que en muchas ocasiones ha venido aquí. Sufrió el acoso, igual que Begoña, me voy a decir, que se va a pasar por ahí, pero bueno. A Vox, cuando les atacaron recientemente en Vallecas, Podemos justificaba la violencia contra Vox en Vallecas, dos puntos, son unos pijos que ha venido a provocar. También justificaba la violencia callejera y evitaba su condena. ¿Cómo? Impidiendo que el Congreso condenase, votando en contra, de condenar la violencia callejera y apoyando a la policía. Esto cuando asaltaron las... Si ustedes recuerdan el asalto al Congreso, pues bueno, eso, por supuesto, Podemos no lo quiso condenar. Tampoco quiso condenar el ataque a la sede de Ciudadanos en Pamplona. En numerosas ocasiones, Ciudadanos, por eso cuando Inmundo Bal aparece ahí, no te vayas, Pablo. Eso usted debe ser tan grotesco, tan miserable y con tan poca dignidad, pues si este tipo ha jaleado, que a ustedes les peguen a sus compañeros de partido. Pero recordamos también cuando Podemos se negó a condenar el acoso a Begoña Villacís cuando estaba embarazada, iba paseando y un grupo que estaba en contra de los desahucios la asaltó. Sobre la agresión, por ejemplo, que sufrió Rocío Demer, cuando le lanzó una pedrada en la cabeza y sacó una foto con sangre, pues decía, solo hizo falta un poco de ketchup para que se tragaran el bulo. Esto lo dijo Echenique. Que la vida suele ser injusta, pero yo creo que con Echenique ha sido bastante justa. Luego también atacaba a Rivera y les acusaba de provocadores después de que Ciudadanos fuese recibido con estiércol y piedras en Alsasua. El provocar es ser para esto. Porque aquí estamos en un marco mental y como salgas de esa hegemonía cultural impuesta, te estás provocando. El ser es provocar. Otra justificación por parte de Podemos. Bueno, también podríamos hablar de los escraches. De los escraches. Cuando Iglesias hizo un escrache a Rosa 10 en la universidad. Están ahí las imágenes. Ustedes ya lo habrán visto en muchas ocasiones. Pero ahí nadie dice nada. Es que este es el demócrata. Este es el partido demócrata. Esto es la democracia que quieren en Madrid. ¿Qué es lo que decía Iglesias, por ejemplo, con los insultos? Iglesias defendía que había que naturalizar el insulto a los periodistas y a los servicios públicos. Y luego me vienen llorando que me llaman rata y chepudo. ¿En qué quedamos? ¿Naturalizamos el insulto o no lo naturalizamos? ¿O es que solo pueden insultar ustedes, pegar ustedes, atacar ustedes? Es que esa es la cuestión. La violencia siempre la justifican cuando la ejercen ellos. Siempre. Y yo me pregunto, ustedes imagínense, porque luego, por ejemplo, una edil de Podemos en Zaragoza pidió, pidió, perdón, donaciones para el joven que le pegó un puñetazo a Rajoy. ¿Ustedes lo recuerdan? Cuando Rajoy estaba haciendo campaña y le metieron un puñetazo, vamos, no se le fue al suelo porque, mira, es tan impasible que Rajoy le hacía prácticamente igual lo que ocurriese. ¿Ustedes recuerdan ese puñetazo? Bueno, pues aún había gente que... Y una edil de Podemos pidiendo donaciones para el joven que había agredido a Rajoy. Y la cantidad de tuits de nuestros recortes eran con guillotina, los borbones a los tiburones. Esto lo puso Irenito, Irenito Montero. Que también hay que reconocerlo en mérito, ¿eh? Hay que reconocerlo en mérito. Y la verdad le tengo en alta estima porque dormir con este ser todas las noches, incluso, llegar a tener hijos con él, no es fácil, ¿eh? Hay que reconocer las cosas como son y desde luego que es muy meritorio. Pero la realidad es que este hombre nos está intentando vender como el gran demócrata y que en Madrid tienen que gobernar estos tipos que odian la libertad para que así, pues hombre, podamos vivir en democracia. Y Ayuso es la fascista. Escuchen lo que decía en un meeting, no sé quién, pero tiene una pinta de subvencionada que como cojan estos poderes la van a colocar en cualquier, yo qué sé, chiringuito que monten, la estupidez esta institucional que hacen, que con el dinero de los demás se les da bastante bien montar instituciones, asociaciones, fundaciones, bueno, pues tiene una pinta esta tipa de ser colocada como podemos tenga poder aquí en la Comunidad de Madrid, vamos, escucha lo que decía la eminencia. Hoy, Pablo Iglesias ha puesto orden en la cadena SER y hacía falta porque el fascismo lleva acampando a sus anchas demasiado tiempo en la Comunidad de Madrid. Sin que nadie le ponga coto y con una presidenta de la Comunidad de Madrid que si no es fascista se le parece un montón. Esto del sufragio universal hay que revisarlo seriamente, seriamente. Pues bueno, esta su voto vale igual que suya, no se crean, y los que estaban ahí aplaudiendo igual. Pero bueno, a lo que vamos. ¿Qué se está poniendo en marcha? La maquinaria del fango y a partir de ahí el relato ya ha cambiado, ahora pasa a estar a la defensiva que está a la izquierda a la ofensiva y a la defensiva está Vox y Isabel Díaz Ayuso sigue por su cuenta, cosa que hace bien que no entre al trapo de forma indirecta así que manda mensajes pero esto tiene un efecto. Claro que tiene un efecto en los resultados. Por supuesto que todas esas personas que consumen la televisión, pues una cosa es que ustedes no la consuman, yo no la consumo, y otra cosa es que no tenga efecto, sí que lo tiene. Y muchas veces nosotros habitamos en una cámara de eco en la que creemos que lo que nosotros vemos, lo que nosotros leemos, lo que nosotros consultamos, la forma en la que nosotros nos informamos o leemos informes de diferentes instituciones, sea la OCDE, el FMI, etcétera, etcétera, eso es lo común. Y no es lo común. No es lo común. Lo común es que el cazurro de turno esté viendo la televisión y se esté comiendo la propaganda de Ferreras, de la Sexta Noche, de la SER, de redes sociales, de todos estos celebrities que ahora salen, por ejemplo, salía Jorge Javier Vázquez diciendo que en la Comunidad de Madrid que no es momento de equidistancia. Fascismo, democracia, comprando el relato que por supuesto viene, a ver si cree que esto es casual, ya ha trabajado desde hace varios días y que se ha utilizado el debate de la SER, la torpeza, el rocio monasterio, se ha utilizado también lo de las balas, etcétera, etcétera, para venderlo. Democracia, fascismo, decía Jorge Javier Vázquez, con el pelo tintado de amarillo que me parece estupendo, pero que este hombre se hubiese conocido al Che, a Stalin, a Marx o a Lenin le iban a explicar lo que era la democracia. Le iban a explicar él lo que la democracia iba a estar ahí, vamos, siendo un referente de la telebasura, al fin y al cabo. Escribió, por cierto, Fernando Sabater un artículo muy bueno en el diario El País, haciendo referencia a que él nunca había votado al Partido Popular, pero que en esta ocasión iba a votar a Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues desgraciadamente el artículo de Fernando Sabater no tiene un gran impacto en la decisión del voto. Mientras que Jorge Javier Vázquez, sí, que esto es otra de las cosas. Es sorprendente que la telebasura, la incultura, la farsa que representa este personaje, que es, por cierto, está la democracia o fascismo. Si hubiese conocido al Che, a Stalin, a Marx o a Lenin, le iban a explicar a él, por ser homosexual, que es la democracia. Pero bueno, como es la incultura personificada, también esa cabeza adulterada de todo tipo de estupefacientes, pues sale con estas tonterías. Pero sus tonterías, y el juego este de las celebrities, que Sabater ha sido de los pocos valientes que ha dicho si yo voy a Tarayuso. Pero siempre vemos como la izquierda utiliza a sus referentes intelectuales, por decirlo de alguna manera, porque claro, Cristina Pedroche y Jorge Javier Vázquez, en fin, en un país medianamente formado, te partes de risa. Pero aquí no, esta gente de verdad, que hay gente que vota, según una, mira, pues Pedroche ha dicho esto, pues yo también. Ah, pues si Jorge Javier dice esto, pues yo también. Esto vende y esto cambia votos y hace que se movilice la izquierda, porque la clave de estas elecciones está en la movilización. Si la derecha, que estaba mucho más movilizada, se queda en casa y no acude a votar, no tengan la más mínima duda que gobernar a la izquierda de Madrid. Pero no tengan la más mínima duda. Y todo esto obedece, en el fondo, a intentar movilizar a la izquierda, porque saben que si no la movilizan pierden las elecciones. Y la batalla se está dando en cuánta gente va a acudir a votar. Y de momento estaba mucho más movilizada la derecha. Veremos ahora qué es lo que ocurre. Y ojo, veremos también esta semana qué es lo que pasa. A ver si ustedes se creen que este es el último show que tienen preparado. Por supuesto que no. La maquinera del fango ha empezado ahora, pero va a continuar. La semana que viene veremos con qué nos deleita superproducciones y van redondo. Que es bastante cutre, la verdad. Podría trabajárselo más. Pero bueno, también, cuando tienes todos los medios de comunicación, o la inmensa mayoría, los más potentes, a tu servicio, es mucho más fácil, por supuesto, manipular al personal. Y en este marco mental en el que habitamos, pues hay gente que sí, que dice, no, bueno, claro, es que iglesias no se merece eso. Yo no digo que se lo merezca. Hombre, pena no me da. Eso tampoco lo... Eso también hay que dejarlo claro. ¿Cómo me va a dar pena? Un tipo que iba escracheando al personal, que cuando mataron a Rita Barberá a disgustos, no quiso ni estar en el minuto de silencio. Nos olvidamos pronto de las cosas, ¿eh? Que no solo eso, sino que más aplaudía cuando se insultaba en casas particulares de verdad, no en las suyas que están custodiadas, que escucha las caceroladas a no sé cuántos metros y que llora cuando le hace una pintada a 50 kilómetros que pone coleta rata en el asfalto. Esa era la gran agresión. Cuando él estaba siendo partícipe de las agresiones, todo el mundo ha callado. Y este es el demócrata y el gran referente. Entonces, en este marco mental en el que nos situamos, si dices estas cosas, es que entonces eres un radical. No, no, no. Hay que decirlo sin miedo. Es un miserable, un totalitario, y como gobierna la Comunidad de Madrid, los madrileños se van a acordar para el resto de sus días. Ya la mayoría de los españoles ya se están acordando, no saben muy bien qué es lo que han hecho, poniendo a esta banda a gobernar. Porque en España gobierna Pedro Sánchez con este tipejo, que es el que manda en Podemos. ¿Es así? Y que tiene un poder muchísimo mayor del que nosotros podamos creer por cómo está confeccionado el sistema en España. Igual que en la Comunidad de Madrid, aunque sacase siete escaños, el poder le va a tener iglesias. No solamente no te apoya en Madrid, sino que dejo que caiga el gobierno en España. Si tiene agarrado a Pedro Sánchez... Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com barra jano garcía. www.patreon.com barra jano garcía. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. Y una gente que dice no, Gabilondo... Gabilondo es como Sánchez. Con tal de estar en el poder, lo que le echen. Y el que manda de facto es iglesias. Este. Que odia la libertad. Y que, por supuesto, está a favor de que se ejerza la violencia contra el distinto. Y que lo ha demostrado en numerosas ocasiones. Y esto es el gran demócrata. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que este mensaje pueda aclarar en la población? Pues muy sencillo, señores. Quien tiene los medios de comunicación, quien consigue que se envíe un mensaje y tenga un alcance de millones de personas, es el que vence. Importa el relato, no la verdad. Y por eso esa derecha financiera que les comentaba yo antes, mucho de boquilla, suéctote la banderita de España, de no, no, esto, fíjate, hay que defender la patria, la nación, mira lo que está ocurriendo, estamos muy preocupados. Sí, sí, estamos muy preocupados, pero cuando hay que ponerlos, no los ponen, no los ponen. Conozco solamente dos empresarios que sí que ayudan a dar la batalla cultural, a ninguno más. El resto, dando lecciones de moralina y diciéndonos, no, fíjate, es que hay que hacer algo porque controlan todo. Claro, claro, controlan todo, ¿sabes por qué? Porque ponen cientos de millones de euros en controlarlo todo. Evidentemente, ¿cómo no van a ganar? Si a la propaganda que invierten cientos de millones de euros, la contrapropaganda invierte cero, ¿cómo no va a triunfar el mensaje que envían? El ciudadano medio es como es y se está consumiendo todos los días un mensaje único, ¿cómo? ¿Cómo va a cambiar de opinión? ¿Cómo va a llegar a la conclusión de que le están tomando el pelo? ¿Cómo? Si tienen todo el día diciendo a la ultraderecha, a la ultraderecha, a Ayuso, Vox, bla, 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 y haciendo pasar como un gran demócrata a este miserable, ¿cómo esa persona va a ser capaz de detectar que es una farsa? Que me lo expliquen, ¿cómo? Esta derecha financiera, ya no solo de estas grandes empresas que habitan muy cómodas en la oligarquía, la oligarquía de muchos sectores, el sector, por ejemplo, eléctrico, telefónico, oligarquías, que ponen mucho dinero y que, bueno, pues les va bien porque, claro, están compinchados con el poder político, son intocables, a corto plazo les va bien y como son así de tontos, se creen que nunca les llegará la hora y van de poderosos. Esas oligarquías que serán estos sectores económicos, todos estos con grandes capitales, son los que financian a Isles y a compañía a la cadena, será la sexta el país que si mañana dejasen de financiarlos tendrían que cerrar porque viven de eso, del compadreo y de la mafia que es el poder político junto a grandes empresas y medios de comunicación y están en esto porque a ellos les da igual, son del dinero, no tienen valores y luego están empresarios o fortunas heredadas que sí, que sí, que oye, muy bien, palmadita en la espalda pero ahora como ellos digan, oiga, pues ayude usted a financiar al personal. Ah, no, 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 eso no, eso no, ahí ya la patria se disuelve. Ahora luego los ves cosas en mascarillas con la bandera de España que hay algunos ya que parece que se van a envolver por la bandera española y te van dando lecciones y estamos muy preocupados. dan asco, la derecha financiera en este país da asco y estos empresarios que van de no, vamos a ayudar a la patria, vale, hágalo porque aquí estamos cuatro mataos que es la realidad haciendo pues a través de YouTube con una webcam y un micrófono a las 3 y 38 minutos de la madrugada un sábado luego acabaré a las 7 de la mañana más de 7 horas grabando un podcast y encima pidiendo a nuestros oyentes y en mi caso a nuestros lectores también que por favor que se hagan patronos por 2 euros o por 5 o que se hagan miembros del canal que nos ayuden porque si no no podemos dar la batalla cultural que es en lo que reside todo es el marco mental en el que está y si el mensaje lo mandan siempre los mismos la sexta suya Telecinco suya cuatro Televisión Española El País Laser Movistar los grandes medios de comunicación los que más alcance tienen suyos ¿y ustedes qué hacen para remediarlo? ¿qué hacen? ¿enviar Whatsapps? ¿hacer cadenas de Whatsapp? porque hay que ser muy tonto y es que ¿por qué te enciendes tanto? pues porque me molesta muchísimo y estoy harto pero harto es harto de la cantidad de imbéciles que me han llamado durante todo este tiempo a hacerme perder el tiempo no vamos a hablar porque tenemos un proyecto en común y te cuentan el proyecto y dices bueno va bien y esto ¿cómo lo pagamos? ah no, no esto por la patria sí, por la patria voy a estar yo haciendo el idiota por la patria pero luego hay otra opción que es ser un lamebotas que es lo que a ellos les gusta quizás un lamebotas es que algún día lo contaré algún día debería contar toda esta farsa que hay montada igual que los think tanks de liberales y todo este rollo no se gasten nunca ni un céntimo en esta gentuza se los pido por favor no se gasten nunca ni en asociaciones nada no den ni un céntimo son chiringuitos privados que montan para llevárselo porque no creen en nada en nada más que como están aburridos muchos de ellos son millonarios pues juegan a salvar la nación payasos y estoy hasta las narices de llamaditas de quedadas y de estupideces haciendo perder el tiempo con unos proyectos lamentables y a la hora de la verdad que evidentemente vamos a ver somos realistas la propaganda necesita una contra propaganda estamos aquí cuatro matados con youtube dejándonos horas y horas algunos sí que viven de esto no es mi caso ya les digo yo el podcast lo tengo que hacer el sábado de madrugada para poder emitirlo el domingo y estamos solicitando hoy hace patrono dos euros miembro del canal echando ahora también horas en twitch para que nos dejen una suscripción y estos tíos con todos los millones y por mucho que nos intentemos esforzar claro claro que esto y la prueba evidente son estos días claro que cala en la población este mensaje y claro que consiguen pasar iglesias como una víctima y claro que consiguen movilizar a la izquierda y claro que consiguen que la más ignorante que es la que quita y pone gobiernos y es la que recibe ese mensaje a través de los medios de comunicación tradicionales y de las redes sociales consigan que vayan a votar a favor de este modelo que quieren imponer en España que es liberticida por supuesto que sí que lo consiguen y luego llorarán y es que luego los ves es que algún día lo contaré pero es que luego los ves y encima se hacen los sorprendidos ay fíjate lo que está pasando pero es increíble ¿cómo que es increíble? es lo normal es lo normal porque mientras tú estás contando tus millones en Suiza cerdo ávaro aquí hay muchísima gente que estamos dando y partiéndonos la cara y pidiendo oiga por favor colabore cuando lo pierdan todo cuando esto se convierta y algunos dicen eso es imposible al tiempo lo mismo decían en muchos tantos países que eso era imposible cuando esto sea una Argentina 2.0 al estilo bolivariano y les quiten sus propiedades y su dinero llorarán como lloraron muchos venezolanos que en su momento bueno a corto plazo iban financiando el chavismo y como era popular pues bueno compadreaban hasta que el compadreo se terminó y cuando se terminó se lo quitaron todo y luego lloraban muchos de ellos aquí ahora en Madrid se tuvieron que ir con lo puesto me alegro la gran desgracia es que esto lo paga todo el pueblo porque si no vamos disfrutaría viendo a todos estos grandes capitales grandes empresarios y millonarios de familia que mucho España mucha patria pero luego la pasta no 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 vamos a invertirlo en crear una televisión o en crear diarios digitales no en eso no ahora al lamer botas tonto de turno pues sí porque como nos hace gracia y con cuatro migajas se conforma pues bueno ya digo no me llaméis más porque ni lamer botas es lo mío ni tampoco perder el tiempo ¿vale? en fin vamos ya con la entrevista porque en esto del cinismo de la mafia y de todo esto como está organizado en el fútbol también afectado ya saben que no tratamos nunca el tema del fútbol pero bueno en este caso nos gusta o nos gusta es un deporte que trasciende a lo político a lo social y hemos asistido también a una manipulación tan grotesca que lo de la superliga esta a mí no es que me gustas especialmente yo de hecho no me gustaba el formato de la superliga pero es curioso que cuando lo ordenan unos cuantos medios de comunicación entonces hay una campaña brutal en redes sociales incluso gente sale a la calle y cuando venía a comprar clubes españoles que adulteraban la competición porque venía un tío con millones y con petrodólares nadie decía nada alucinante ¿y por qué la gente reacciona de una forma o de otra? pues ustedes ya lo saben porque quien manda el mensaje quien controla los medios de comunicación es en realidad el que tiene el poder y esa hegemonía cultural de ese marco mental del que les hablo así que con eso vamos a hablar sobre este tema con Iñaki Angulo muchos ya lo conocerán por su canal de YouTube tiene ya casi medio millón de suscriptores que aborda mucho todos estos temas un tipo que empezó también de forma independiente en YouTube y que ahora lo ha fichado Bain Sports porque la verdad es que es muy bueno las cosas como son pero lo traemos porque es un tipo que no ha perdido su independencia y tampoco su libertad y eso también es de valorar sobre todo también otras cosas también hablaremos de la derecha financiera es que un día va a hacer un programa de esta gentuza que hay en la derecha de cómo intentan a cambio de comprarte entonces lo ponen o no pues ya digo a mí no vais a comprar nunca el dinero lo podéis meter por donde os quepa vamos ya con la entrevista con Iñaki Angulo a comentar pues lo que ha pasado también esta semana con el tema de la Superliga y esa doble moral ese cinismo en el que reina Occidente vamos a ello la entrevista pues hoy nos acompaña en este podcast Iñaki Angulo periodista deportivo que muchos ya conocerán por su canal de YouTube que tiene casi medio millón ya de suscriptores ¿cómo estás Iñaki? muy buenas Jano pues encantado de estar aquí porque ya te lo había dicho bueno en privado que te seguía que te seguía especialmente a partir de la pandemia tengo varios amigos que escuchan todos y cada uno de tus podcasts y tal y bueno o sea estar con un periodista libre periodista libre a periodista libre sí reconvertido en periodista entonces es verdad que tú empezaste con tu canal de YouTube ahora sí que estás trabajando para Bain y ya tienes como bueno es tu trabajo llevas dos temporadas ¿no? creo recordar pero lo principal sigue siendo YouTube a lo que más horas he hecho lo que más dinero me da lo que más sigue garantizando mi libertad absoluta pero sí pues a raíz de YouTube pues en Estados Unidos que aquí en España no me han llegado ni para escribir la cartelera de un periódico pues me dijeron oye ¿has hecho tele alguna vez? le dije no le dije te da igual queremos probarte ¿hablas inglés perfecto? le dije lo hablo muy bien pero no es perfecto da igual queremos probarte y dos temporadas llevo ya con ellos ahora también en el podcast y tal y bueno pues bastante bastante contento antes había hecho muchas cosas pues en periódicos locales periódicos nacionales pero muy pequeños online tal alguna cosa de periodismo de comunicación pero fuera del deporte y bueno pues YouTube en ese sentido sí que es una plataforma en la que puede crecer cualquier persona anónima porque yo soy el ejemplo o sea de cero a lo que conseguir YouTube sea mucho o poco que creo que es mucho pero totalmente de cero totalmente meritocrático ahora que está tan de moda esa palabra y bueno pues independiente en ese sentido claro sí porque es verdad que esa independencia que te otorga por eso te llamé porque sabéis que es una persona que no tiene un club detrás igual que en la política pasa que muchos tienen un partido detrás también ocurre en el fútbol que tiene un club detrás que manda un mensaje manda otro y alguien que pueda hablarnos en libertad de qué es exactamente todo lo que ha pasado para el que no estoy muy puesto Iñaki resumiendo brevemente que es todo este follón de la Superliga y luego abordaremos el trasfondo que hay y esa doble moral que también se da en el fútbol mira Jano para mí aquí el tema clave de lo que iba a esto es un grupo de clubes en este caso 12 aunque luego parece que hubo pues mucho transfugado casi todos fueron transfugas querían luchar contra el poder establecido ¿qué es el poder establecido en el fútbol? es UEFA es FIFA son las federaciones locales incluso por las uniones los lazos que tienen federaciones locales con gobiernos también incluye a los gobiernos ese establishment pues no tiene por qué ser necesariamente malo un establishment pero este en concreto no hace nada por el fútbol solo se aprovecha del dinero que invierten los clubes para productos que son de ellos propios como son las Eurocopas como en este caso es la Champions League como hay un sinfín de competiciones que organizan UEFA y FIFA alrededor de todo el mundo en las que simplemente se benefician de repito de leyes monopolísticas porque los clubes que pagan a los jugadores están obligados a dejarlos para bolos con su selección por ejemplo y eso repercute en mucho dinero para UEFA o para FIFA estos clubes estaban hartos de esto y querían montárselo por su venta que igual en 10 años o 15 años estaríamos hablando de que simplemente había habido un cambio de establishment y que seguía siendo igual de podrido que seguía pensando tampoco en los fans todo eso probablemente pero no lo sabemos pero de primeras yo me quedo con que eran los clubes o algunos de ellos más importantes del mundo intentando quitar el negocio de las manos de UEFA de las manos de FIFA de las manos de las federaciones que los que pagan la fiesta que son los clubes tuvieran un poder que han perdido y lo que me deja también de conclusión es que ni los clubes más poderosos del mundo han podido arañar al menos de primeras a todo el establishment este nos da la sensación o la idea de lo poderoso que es este tramado sí porque al principio eran quizá una de las cosas criticables desde mi punto de vista eran que eran 15 clubes ya una liga cerrada de 15 que luego venían cinco invitados que tampoco sabía muy bien cómo podían acceder por méritos pero qué méritos bueno sí que es un poco lo que tú comentabas que pasamos un establishment quizás a otro pero es cierto que vemos como todos los clubes creo que ahora mismo solo queda Real Madrid Barcelona y Juventus los demás ya todos han renunciado pidiendo perdón una especie una cosa curiosa incluso había manifestaciones en el campo del Chelsea que me llamó mucho la atención porque bueno yo estuve además yo vivía en el barrio del Chelsea cuando estaba viviendo en Londres y yo recuerdo esa época justo coincido con la época gloriosa entre comillas del Chelsea y vamos los aficionados amaban a Abramovich es un tipo que si no fuese por el cantidad más de 1500 millones de euros creo que ha metido en el club el Chelsea vamos no podría decir nadie tres jugadores del Chelsea 1500 millones en fichajes que luego hay que pagar a esos futbolistas claro pero sí hemos visto una competición de finismo efectivamente se han quedado solos estos clubes clubes como el Atlético de Madrid que bueno el Atlético de Madrid diciendo que ha oído a sus socios y que se sale de esto o sea la hipocresía yo creo que se han barrio récords de hipocresía y yo creo que de nuevo han estirado el chicle o han han dicho un sujetame el cubata a ver cómo de pronto pueden tratar a sus aficionados muchos clubes lo del Chelsea es que es lo que tú decías cuando llega Brabón una de las canciones era estamos forrados ahora estamos forrados o sea han llegado como han llegado ese tipo de clubes al poder o han llegado a ser dominantes en Europa lo que decías de la meritocracia es muy interesante pero es que es cierto probablemente el formato necesitará una revisión o ser algo un poquito más en ese sentido abierto a otros clubes pero no hay deporte más es igual que el fútbol probablemente al no haber ningún tipo de escala salarial al no haber ningún tipo de redistribución del talento joder no me suele pasar esto Jaro te lo prometo al no haber ese tipo bueno de reparto del talento como hay en el draft de la NBA de la NFL todo se concentra en 20 clubes pongamos en todo el mundo hablaba Guardiola también de que no es no es deporte si no hay competición y si no hay méritos pero ¿qué méritos hay también cuando tú te gastas 800 millones por temporada y estás compitiendo en una liga en la que muchos equipos se gastan 100 por temporada o sea es que ya el fútbol si vamos a este mundo del buenismo y del idealismo y de que todos somos iguales volvemos a entrar en un debate pernicioso que es lo que ha llevado en la esfera pública y hablo incluso de periodistas esto se ha ido a matan el fútbol a los ricos queriendo ser más ricos queriendo matar a los pobres el debate ha ido ahí mientras esto no se ha boicoteado y que la gente no sea tan ingenua por las manifestaciones de Chelsea de Manchester sean más o menos clínicas aquí ha habido unos movimientos de los caras quienes vamos a hablar que son los que mientras la gente sacaba las camisetas estas de ganatero en el campo el fútbol desde los fans y los jugadores eran parte de esta opereta mientras eso ocurría ha habido un cambio de orden en UEFA en un fútbol que va a ser todavía hasta peor de lo que ya era esa es la clave nos han tenido de nuevo con gilipolleces con el ricos contra pobres que cuando el ricos contra pobres es hombres contra mujeres blancos contra negros que te voy a contar que esto lo has diseccionado perfectamente y mientras te lo voy a decir ya lo que todos sabemos que esto como rumenigue asciende en el comité ejecutivo Nasser Alkelaifi es nombrado presidente de los clubes Tebas el presidente de la liga entra también en posiciones directivas en UEFA a los ingleses parece que les van a dar más plazas para la nueva Champions League esta que va a tener más equipos que va a explotar más a los jugadores etcétera a Bilbao le han quitado la Eurocopa y se la van a llevar a Wembley que es un equipo de Inglaterra que ha tragado por el aro ahora se está hablando que para mí es la clave de todo esto y lo ha dicho el presidente de UEFA el señor Zeferín ha dicho que el tema del fair play financiero que lo van a que lo van a quitar o que van a ser más laxos con ello ¿qué significa esto? que entre el dinero que entre al fútbol que nos da igual que entre dinero de los países que entre que los clubes no lo generen que eso contribuya a inflacionar el mercado está absolutamente igual uno de los fracasos de UEFA en última instancia ha sido no cumplir lo del fair play financiero ha sido hacer la vista gorda ante clubes que están venga a meter dinero estamos viendo hacia una UEFA que quiere más esto y estamos viendo para que veas sano lo del tema de este establishment todo el fútbol bueno como todos los sectores se han tenido que reinventar este año pérdidas bestiales en muchísimos sectores todos los clubes han bajado ingresos las televisiones pagan y van a pagar menos hay pérdidas tremendas el señor Ceferin el presidente de UEFA se ha aumentado su salario este año en medio millón de euros para que veas al margen que va UEFA y FIFA de la realidad del negocio y toda esta gente que ha salido ahí seguramente dentro de ellos noblemente le han hecho el juego a FIFA le han hecho el juego a algunos clubes bueno el dinero viene de donde viene le han hecho el juego a que no haya fair play financiero a todo esto le han hecho el juego y encima abanderando la bandera de salvemos porque además hablabas de Guardiola el Manchester City el Manchester City yo recuerdo cuando era pequeño es que no sabía ni que existía de hecho había un tuit que tuvo mucho éxito que era un padre jugando con su hijo al FIFA y decía ¿qué quieres jugar? yo con el Manchester y le puso el United dijo no, no el Manchester el bueno y claro su padre le explotó la cabeza esto qué es eso tuvo bastante boom en Twitter hace varios años pero es que es verdad el Manchester City es un club estado y que si no es por la cantidad de millones de euros que se puede invertir que no puede permitírselo otro club nadie estaría hablando del Manchester City ni siquiera podríamos nombrar un jugador del Manchester City seamos sinceros claro por eso por eso es lo que te voy yo al tema de la hipocresía y del cinismo sabemos que Guardiola siempre ha ido sobrado de eso pero un jugador la estrella del City como Kevin De Bruyne que acaba de renovar por en torno a 20 millones de euros al año te hablaba también del fútbol modesto que él es de un pequeño pueblo de Bélgica y tal y claro es que me parece alucinante cómo se les está haciendo el juego a estos equipos ahora porque es lo que te decía antes esta Superliga cerrada hubiera sido lo más justo del mundo pues no hubiera sido lo más justo del mundo pero es que en la Champions League tenemos casi siempre los mismos equipos también luego hay equipos de relleno y coño tenemos equipos como el City compitiendo con 900 millones de presupuesto 800 o los que tenga que andarán en esa horcilla contra igual algún club de Hungría el Fenerbahos que entra en la Champions League de relleno y por este sistema que le interesa mucho a UEFA de tener a muchas federaciones contentas y tal igual tiene un presupuesto de 50 millones al año o sea es que el tema ese y lo que hablamos o sea que aficionados especialmente del sitio o del Chelsea que se han manifestado se manifiestan contra esto oye chico si tú eres una persona honesta manifiéstate cuando te ha beneficiado que el fútbol sea la corruptela que es que el fútbol sea el desagüe de dinero sucio que es y te han hecho un equipo que ha sido campeón uno para el Chelsea y otro el City pues que está ahí rondando ese título o sea por eso te digo que es que aquí en el fútbol nadie puede tirar la primera piedra y ha habido muchísima gente que ha empezado a tirarla aunque a mí lo que más loco me defoja es el presidente de UEFA diciendo que hay gente que trata las competiciones como productos y a los aficionados como clientes una UEFA una UEFA que en una final de Champions de 70.000 entradas se queda 40.000 para sus compromisos de patrocinadores y de otras federaciones o sea sí sí por eso es que es curioso porque es lo que se ha visto y es verdad como han utilizado que esto pasa mucho ya no solo es el fútbol porque el fútbol trasciende mucho más por eso es un tema que yo en el podcast nunca lo suelo abordar el tema del fútbol pero el fútbol es el deporte rey y también se utiliza muchas veces para enviar ciertos mensajes que es lo que hemos visto o sea se está enviando el mensaje de no hay que salvar al fútbol el fútbol es de los aficionados que por ejemplo amigos míos que eran de o que son del Valencia escandalizados y dices oye macho si el presidente de tu club es un tipo que no sabe hasta en Valencia creo que tres o cuatro veces no mucho más que le da exactamente igual que es su juguete que se divierte con vosotros y todo el mundo ahí participando de la farsa ¿no? entonces eso es lo que a mí me sorprende mucho para mantener un monopolio como bien decías como el de la UEFA o ya podríamos incluso hablar en el caso de España oye que la Supercopa de España no la hemos llevado Arabia Saudí eso que para los aficionados guajabíes ¿no? de Arabia Saudí ¿de qué estamos hablando? y lo que me sorprende y es el vídeo que te pasé de un corte vídeo y no me creo nunca que todo esto haya sido espontáneo porque con la de voces que se podían haber levantado en el mundo del fútbol pero desde dentro incluso desde futbolistas o desde periodistas o desde directivos no sé por qué no sé por qué ha habido este este clamor ahora es que es una cosa que a mí me sigue dejando y luego lo que hablamos siempre y lo que dijiste en tu artículo es fascinante como gente que en realidad en realidad aunque ellos crean que han salido por una cosa a las calles y han puesto tweets por una razón y han hecho vídeos por una razón aunque ellos crean que ha sido una razón noble en realidad y contra el poder establecido en realidad lo que han sido es corberitos de este establishment de este régimen monopolístico de UEFA y de FIFA lo que la gente ha dicho es que continúe esto lo que la gente ha dicho es fuera fair play financiero lo que la gente ha dicho es que el señor presidente de UEFA tenga un sueldo de 7-8 cifras mientras el fútbol se desangra lo que han dicho es que compremos a los ingleses con más plazas para la siguiente Champions League lo que han dicho y esto mira lo decía Gundogan futbolista del City que decía bueno la Superliga no me gustaba pero es que cuando vamos a hablar del nuevo sistema de la Champions que son más partidos todavía pues lo que han dicho también con esto es más partidos lo que han dicho es que cada selección pueda robarte a tus jugadores en medio de la temporada para llevárselo a esos partidos a beneficio de las federaciones locales eventualmente de UEFA en los parones FIFA por todo eso es por lo que ha por lo que ha votado la gente o por lo que ha se ha levantado en armas la gente luego una cosa también que me hace mucha gracia o sea el Cádiz el Cádiz hablando diciéndole al Madrid que se lo gane en el campo ya es curioso cuando el Cádiz al Madrid le envió una copa del rey en los despachos por un fallo de forma del Real Madrid pero bueno más allá de eso otra cosa cuando el Cádiz del fútbol humilde aquí no puede hablar nadie o sea el Cádiz que es la segunda región de España con más paro sus camisetas cuestan 90 euros o sea que en este negocio repito en este negocio estamos todos estamos todos que aquí nadie puede tirar la primera piedra que aquí por los aficionados no ha pensado absolutamente nadie en los últimos 25 años que aquí por los futbolistas más allá entre comillas de que cada vez ganen más pasta que yo estoy de acuerdo que ellos son los actores principales del negocio pero en la salud de los futbolistas no ha pensado nada y aquí de hecho si lo piensas esto era algo más reducido en cuanto a número de equipos y en cuanto a calidad de los equipos probablemente había que darle una vuelta a eso pero era un formato que bueno que con el tiempo creo que hubiera ido hacia menos partidos porque todas las competiciones en el fútbol mundiales Eurocopas la nueva Champions que quieran hacer la Champions ampliada que ha sido más equipos por intereses de meter a más federaciones en la cama el producto es peor porque claro no hay 48 selecciones decentes en el mundo para hacer un mundial de 48 no hay 24 países decentes futbolísticamente hablando y del otro igual tampoco pero futbolísticamente hablando en Europa para hacer una Europa de 24 y al final es eso porque es más más dinero por derechos de televisión parece que veremos si las teles igual dicen oye o sea que esto es lo que es porque están sacando a la audiencia de los partidos hay partidos con 50.000 personas de audiencia en la liga española claro es que eso es otra cosa que también sí es que eso es verdad porque es otra cosa que también se habla mucho que es verdad vale o sea para empezar Real Madrid y Barcelona son clubes y creo con el Atleti Club de Bilbao también que pertenecen a sus socios pero no sé si hay más clubes en España que realmente sean de los socios no ahora mismo no caigo no sé si quedan solo esos tres no sé si Osasuna tiene un modelo también Osasuna puede ser pero Ponte tres o cuatro claro el resto puede venir aquí un tío como es el caso del Valencia o como pasó yo me acuerdo del Racing de Santander te acuerdas la época del Racing de Santander que peor lo que echó un ucraniano que quería ser entrenador y se ponía un peto que luego fuera la vez que lo vivimos allí en Vitoria exacto y luego vino un indio exacto en Málaga estuvo un jeque Altaní y bueno estuvo a un minuto de ir a las finales de la Champions esa gente toda la gente que celebró aquello claro no puede criticar esto ahora o sea es como que el business porque es que es eso yo creo que olvidamos que el fútbol trasciende por eso digo que trasciende mucho más que es un deporte más distinto porque lo que tú decías es muy desigual en el tenis por ejemplo pues esto no ocurre porque básicamente el talento del tenista es lo que marca la diferencia no hay luego si el entrenador si ganas o no pero es el talento al fin y al cabo en el fútbol en el fútbol juegan otras componentes y es el dinero pero es que me parece un cinismo absoluto porque el dinero claro el dinero no te permite atraer al talento en el tenista lo mandas por tu cuenta efectivamente pero sí es que el cinismo es vestiado y de verdad que hay cosas o sea el fútbol creo que falla como industria del entretenimiento a día de hoy porque hay muchos partidos muchas ligas muchos partidos o sea en ese sentido fijar un poquito más el pico con esto creo que era acertado aquí hay dos problemas las dos cosas principales que con sus fallos que con sus errores de puesta en escena que con su patinazo de Florentino quizás eligiendo el chiringuito que con todo eso malo o cosas mejorables que ha habido aquí ha habido dos cosas clave que si no nos paramos en ellas lo que anunció o vaticinó o ese escenario tan apocalíptico que establecía Florentino vamos a ver si no se cumple el producto es defectuoso no porque el juego sea peor o mejor sino porque la oferta de entretenimiento gratuito es mucho mayor los hábitos de consumo de la gente joven que es la que te va a seguir pagando el producto es muy diferente y tienen acceso a los videojuegos a streams a no sé qué son gente que consume de otra manera su entretenimiento si pasamos desapercibido eso y el tema del monopolio de UEFA y FIFA el fútbol va a tener un futuro como industria de entretenimiento complicado y luego se junta otra cosa que esto sí que está dentro de las raíces del aficionado y esto yo sí que lo veo como algo que no es dirigido por una agenda o narrativa que es que el fútbol es muy tradicionalista el fútbol es en todo lleva ciento y pico años y ha cambiado muy poco en cuanto a normas en cuanto a configuraciones en cuanto a tal o sea la persona del fútbol no hablo políticamente pero que es muy conservadora con lo suyo con ir al estadio por eso a veces hasta un cambio de estadio hasta un cambio de estadio del Calderón al Wanda cuando el Calderón ya estaba pues muy viejito el pobre son cosas que aterran cuando son cosas que simplemente la ley de vida porque no, ¿cómo nos vamos a ir del Calderón si era donde yo venía con mi abuelo? o te digo el Calderón como te digo San Mamés como te digo Highbury en Inglaterra como te digo el antiguo Wembley pero es que tu abuelo ya desgracente no puede ir al Calderón no puede ir a Wembley porque por medio de vida no está entre nosotros y la vida sigue y un estadio nuevo es más ingresos un estadio más cómodo porque San Mamés yo en el nuevo no he estado pero en el viejo he estado un montón de veces se caía a trozos y es que hasta eso el hincha lo siente como un ultraje a lo que ha estado toda la vida ¿sabes? o sea esa parte sí que es pura aunque impide avanzar pero esa parte yo sí que no la asocio a ninguna se junta todo se junta todo poder en los medios de este establishment poder del establishment en sí mismo un aficionado muy tradicionalista con la esencia de algo que no ha cambiado en 100 años pues claro el cambio más disruptivo de la historia del fútbol como industria mal explicado quizás por los actores a los que interesaba explicarlo bien manipulado totalmente por las agendas al servicio de arriba pues nos ha durado 48 horas de primeras sí exacto de primeras porque yo creo que la superliga que es verdad que se llevaba esta idea yo ya la había escuchado hace años yo reconozco yo el fútbol lo seguía mucho hace ya años que no porque vi eso pues un business cada vez me gustaba menos cuando se fue Mourinho del Madrid que a mí me gustaba el show que montaba Mou pues ya dejé de tener tanto interés en el fútbol pero por ejemplo yo reconozco que la final de Champions del Madrid contra la Juventus pues sí que la vi no sé partidos el clásico pues algunos he visto cuando jugaba Atlético de Madrid Valencia cuando el Valencia podía entrar en Champions había esa rivalidad entre el Atlético y el Madrid también lo veía pero claro luego se planteas y dices bien está claro que los clubes pequeños juegan pues con esa desigualdad que tú comentabas que se da en el fútbol de forma casi natural ¿no? pero es cierto también sí bueno en la vida mismo pero es cierto también que estos grandes clubes como el Madrid Barcelona por ejemplo o Atlético de Madrid ahora en los últimos años que son los que se gastan el dinero en traer jugadores que son muy caros y que aparte luego ya no es el fichaje es la ficha que cobran anualmente son los que hacen que más espectadores a lo mejor luego vayan a ver un partido en Madrid contra el Getafe o el Getafe contra no sé quién exacto al fin y al cabo están poniendo como fíjate que malos son los grandes clubes pero si no es por los grandes clubes macho seamos sinceros nadie pagaría los derechos de la liga al precio al que los paga es que es tal cual y de eso se benefician el resto de los clubes que porque no tienen la dimensión planetaria de los otros en la vida van a poder regenerar eso eso ha sonado como y se ha hecho también bastante el Barça por ejemplo ha sido un desastre a nivel de gestión y bueno merecería un capítulo aparte pero una de las cosas que ha dicho Florentino que ha dicho Piqué ponían el ejemplo dice no puede ser que los seis grandes de Inglaterra hayan tenido pérdidas en estos años de pandemia y tal o que aquí nosotros vayamos a tener pérdidas y los clubes pequeños ganen y esto se ha interpretado como pues gestiona lo mejor pues quién te manda a traer a Haaland o a bueno en su momento a Cristiano o a no sé quién pagar esos salarios tal tal o sea equipos que lo han hecho bien han implosionado por lo que ha pasado pero lo que no entiende la gente es lo que tú decías si no traen a esos futbolistas la Premier valdría mucho menos la Liga valdría mucho menos y el dinero que les cae 50 millones a Cádiz a la Baves a Leibar imposible que generen eso no llegaría eso es lo que también se ha explicado mal porque claro tú lo escuchas no puede ser que los seis ricos perdamos y los pobres pierdan y no lo han explicado del todo bien esto creo de Florentino y Piqué cuando habló el otro día en la entrevista pero si tú lo entiendes es que está perdiendo es que está perdiendo el que se está jugando la pasta por el dinero claro o sea por el producto porque esto sea de verdad algo vendible porque de los 50.000 que ven cada semana al Celta al Villarreal al Cádiz a la Baves y así igual al Valladolid y así igual hasta 8 o 10 equipos de la Liga de eso no vive la industria el fútbol y que la gente que vaya a ver esos equipos lo sienta al 100% y les dé igual contra quien juegue correcto sí y lo emocional correcto es tan importante un aficionado del Valladolid o del Alavés uno del Madrid o del Barça para sus equipos evidentemente pero para la industria desgraciadamente no hay tantos aficionados de esos equipos para sostenerla o sea si no hay grandes fichajes si no se mueve el dinero las ligas como ligas pierden valor y luego mira lo que está pasando en Inglaterra en Francia después de la desbandada de media pro el Girondens un club histórico ya ha dicho que no puede seguir en el fútbol ah mira eso no lo sabía Iñaki no lo sabía es de ayer esta noticia o sea que entra en un proceso no sé si era de disolución pero un proceso de que no es que y luego también te digo una cosa reflexionando sobre la supermega dijo Florentino que habría una cosa muy buena que habría un 55% máximo de dinero destinado a salarios si eso se hubiera cumplido perfecto no hubiéramos vuelto a caer en esto si el fair play financiero hubiera cometido hubiera hubiera hecho su trabajo no hubiéramos caído en esto porque hay una cosa que el fútbol tiene que tener clara si todo va a seguir inflacionado si todo va a seguir subiendo si ellos mismos no ponen límites y fíjate que yo soy igual de liberal que tú pero creo creo que una industria se tiene que proteger así el ejemplo que yo pongo lo va a entender todo el mundo es el de los agentes se ha puesto de moda ahora pagar unas comisiones igual de 20 millones de 30 millones a un agente si todos los clubes dicen no hay comisiones agentes no hay comisiones agentes porque o sea es que no pasa más en el fútbol en el fútbol en la NBA en la NFL los deportistas americanos tienen su representante tienen su agente les firman contrato y luego el club no le paga un duro a la gente el agente con el deportista yo el 5 yo el 50 lo que sea pero es que hay cosas que el fútbol como entra tanto dinero podrido como esto de las comisiones también es caldo de cultivo para que dinero se mueva de manos yo creo que hay cosas que al fútbol no le interesa cambiarlas porque esto de los agentes sería muy sencillo es un chollo es un chollo además lo que tú comentas es verdad la entrada de estos petrodólares de estos países que vienen a comprar aquí clubs para entretenerse empezó en el Reino Unido sobre todo hace evidentemente que el precio cuando dicen no es que claro pues que no paguen tanto a los jugadores pero si es que el problema es que si no lo paga el Real Madrid yo lo hablo del aficionado español y me da igual del club que sea Real Madrid Atlético de Madrid o Valencia a un club modesto si tú vas con esa idea de no yo voy a decir oye voy a pagar lo que puedo permitirme como el caso del Barcelona que ahora mismo está quebrado porque ha pagado más de lo que podía es que si no se lo lleva a otro o sea vamos a hacer el planteamiento así supongamos que tú Iñaki eres futbolista y vengo yo soy del Valencia y te digo oye yo te ofrezco un millón que es lo que puedo pagar te viene el Newcastle o te viene yo que sé Leicester y te dice yo te ofrezco un millón 500 mil pues tú te vas a ir allí no te vas a quedar aquí y me gusta que saques ese ejemplo al Valencia le ha quitado el Leeds un recién ascendido a Inglaterra que bueno se va a mantener y tal pero no deja de ser un recién ascendido le quitó a uno de sus mejores futbolistas que era Rodrigo Moreno creo que por 25 o 30 millones o sea si la gente o sea Inglaterra tiene una posición de privilegio porque es la liga mejor vendida es la liga a la que más dinero fluye es la liga en la que encima hay más Abramovic es el fondo de Abu Dhabi etcétera es la liga la que más mujeres le llegan de post o sea Inglaterra puede puede defender todavía su jugador de negocio pero España es un sitio en el que ha habido equipos de segunda que le fichan jugadores titulares a equipo equipos de segunda inglesa que le fichan jugadores titulares a equipos de primera española y ha habido un Valencia que no estamos hablando de un equipito uno de los equipos más tradicionales con mayor masa social con cierta no como los Totems pero con cierta proyección fija internacional le ha venido el Regier ha ascendido a Inglaterra y se ha llevado quizás a su jugador franquicia si el aficionado de esos clubes me habla de igualdad no me pueda porque se tiene que dar cuenta que no estás en una posición muy desventajosa con la Superliga y vas a estar en similar posición puede ser y eso lo puedo entender habría que haberlo visto lo que es evidente es que por lo menos por lo menos ya no hubiera estado esto en el monopolio de UEFA pero es que es muy duro que un recién ascendido le pueda guiar al Valencia a una estrella eso hace 10 años que pasaba yo creo que es el problema porque hablabas de sí es cierto pero los principios del liberalismo si queremos aplicarlo un poco a esto es la libre competencia y la igualdad claro que no vale es que me digan no mira aquí permitimos que me conje que compre un club y un City que no lo conoce nadie de repente es el referente mundial como un equipazo hecho a base de pagar con petrodólares a los mejores jugadores del mundo hombre venga pues es que así como vamos a competir claro claro exacto por eso te digo que el barco este de la igualdad y el fútbol en el que todo puede pasar desgraciadamente ese barco zarpó hace mucho ya o sea y no lo vamos a volver a traer a tierra pero por eso te digo que me ha sorprendido el cinismo que se puede llegar dentro de esta dentro de esta industria certerina hablando de de sus dos aliados y tal como si fueran bueno los que generaron el deporte en Inglaterra ya por finales del siglo el siglo XIX pero hemos visto un campeonato de hipocresía y también y también en periodistas evidentemente y también en los que han dirigido la opinión pública que que bueno nos ha llevado nos ha llevado a que sobre la superficie nada cambie nada cambie y todo vaya a ser igual hacia una muerte anunciada por Florentino que veremos si se cumple o hacia una decadencia mientras es que el fútbol está quedando en manos de de la gente más poderosa que se ha hecho más poderosa y aquí para acabar tú que crees que has dicho de Florentino que también parece un poco exagerado diciendo no nosotros vamos a salvar al fútbol bueno a ver no sé ya hasta qué punto pero tú qué futuro le ves a esto porque está claro que si ahora encima van por la línea de bueno relajamos el fair play todavía la desigualdad va a ser enorme sobre todo entre esa Premier League que está otra cosa sobre todo hablando del aficionado español o sea qué futuro crees tú que va a tener el fútbol crees que realmente la Superliga a lo mejor este año evidentemente no pero dentro de unos años se tendrá que ir a ese modelo o veremos y esto hay gente a lo mejor dice eso es imposible ver a un Barcelona diciendo oiga no puedo pagar y teniendo que malvender a todos los jugadores jugando con un equipo casi B para sobrevivir ¿cómo lo ves tú? A ver es que la situación del Barça es muy especial porque porque han hecho unas tropelías y se han puesto ellos mismos en una situación que se les ha ido de madre lo que yo sí que veo es que si el tema del fair play financiero se pasa por la piedra en Madrid creo por ejemplo creo que un equipo ha sido modélico en la gestión y que incluso por el nuevo estadio que dice Florentino que le va a dar 250 millones esta y tal y cual si hay barra libre total no creo que pueda haberla con que cualquier dinero que entre sea dinero podrido o no sea dinero podrido pero que sea dinero que no genera si cualquier dinero si se hace barra libre van a tener muy complicado competir y luego si Barça y Madrid van perdiendo poder y posición eso va a llevar a la liga a perder posición a perder marketing internacional tenemos también aquí el propio país bueno qué vamos a decir de cómo está el país estamos hablando de que Munkas Italia por ejemplo tiene algunas leyes fiscales más laxas para el fútbol aquí el 50% te lo siguen clavando Hacienda y tal creo que hay varias varias situaciones en las que internas seguramente sobre todo externas por las que por las que el fútbol español en concreto va a perder va a perder mucho porque ya está en una inferioridad patente respecto a los grandes clubes ingleses el último de Inglaterra prácticamente por derechos televisivos va a dar lo mismo que el Atlético de Madrid no vas a alcanzar nunca en cuanto a la venta colectiva ni interna ni internacional a la Premier League por la naturaleza del país primero y segundo por la proyección internacional de la competición y creo que creo que el futuro para la liga española es muy es mucho más incierto que para la liga inglesa por ejemplo así que veremos en qué acaba esto mientras bueno pues el presidente de la liga tiene un sueldo creo que son de 3 millones de euros y claro y luego bueno pues claro aquí nadie va a estar yo hice un podcast con Paco Rabadán que es el periodista que está bueno destapando todo el tema de Tebas y con la brada y tal hicimos un podcast hablando un poco de todo esto y es que la liga con el dinero que generan Barça Madrid y en menor medida el net tiene comprados a todos los clubes y tiene comprados los medios de comunicación de dos maneras con publicidad institucional con la campaña No es fútbol es la liga te lo encontrarás en marca en cualquier cabecera de periódico te lo encontrarás y luego a través del holding que tiene con el canal de televisión Gol también tiene a periodistas de grandes cadenas como pueda ser Panorama de la COPE Jesús Gallego de la cadena Ser los tiene presentando en gol eso es un dinero que fluye directamente de todo el chorro de la liga los colaboradores que van ahí gente como el saccoto gente como los analistas que tienen para hablar en las mediodías también son gente que luego están desperdigados en radios y de esta manera tienen el bolsillo metidos con dinero a los medios con la publicidad institucional y luego tiene a grandes voces pagándoles un salario por ir a presentar o ir a colaborar en un programa y luego tiene también metido a la cama bueno, eso es un tema más complicado pero a federaciones minoritarias por el pacto este de Viana el dinero de la liga le llega el badminton le llega tal le llega tal le llega a otras federaciones que no generan esos recursos y de esa manera adquieren también poder político o sea, el entramado mediático que tiene organizado la liga es bestial y mientras esto pierde interés y pierde competitividad en los grandes en los medianos y por supuesto en los pequeños así que no soy muy optimista estoy sincero sí, es verdad además yo lo reconozco yo me veo reflejado en algunas cosas que decía Florentina es que el deporte el fútbol ya no interesa y es verdad a mí el fútbol ahora mismo no tengo ni idea de cómo está el asunto también es verdad que sin público el fútbol para mí es como un es un deporte que sin público no tiene sentido igual que a lo mejor otros deportes el baloncesto a lo mejor no tanto también se nota cuando no están pero bueno puedes ver un partido de baloncesto sin público partido de fútbol sin público es casi vamos imposible pero bueno veremos a ver porque es verdad que hay una mafia montada y aquí mucha gente pues eso creían que estaban siendo anti-establishment y son los más establishment de todos sin darse cuenta tal cual les han hecho todo el juego a UEFA a FIFA a la Liga a la Federación a todo a todos los que están ahí con el sillón y sueldos de 6 y 7 cifras les han hecho el juego para que todo siga igual claro pues bueno todo esto lo contarás tú seguro en tu canal de YouTube si no lo siguen recomiendo que lo hagan Iñaki Angulo casi medio millón a ver si le ayudamos para que llegue a medio millón que está ya cerquita exacto está ya cerquita y de verdad ha sido un placer tenerte aquí muchísimas gracias porque lo has explicado bastante bien y para el que no estaba muy puesto en el fútbol yo tampoco es que esté muy puesto pero claro esto sí que me ha interesado porque la reacción social ha sido brutal yo no lo había visto esto desde hace muchísimos años entonces había que tratar pues nada gracias a ti Jano y te mando felicitaciones de dos personas Iván Martín periodista de OK Diario que lo escucha siempre en el podcast y tal y Miguel Serrano presentador allí en Miami en Bidesports que también te escuchan siempre y me han dicho felicítale de mi parte no sé si se referían a en antena o fuera de antena pero yo eso no han dejado a mi edición así que en antena y nada un saludo un saludo desde aquí también a ellos por estar escuchando en libertad todos los domingos y oye Iñaki un placer muchas gracias y bueno si hay algún boom también te volveremos a traer perfecto Jano cuando quieras un abrazo muy grande un abrazo gracias pues esto fue lo que nos contó Iñaki les recomiendo que sigan su canal de YouTube para que estén informados de qué es lo que ocurre en esa lucha de monopolios entre la UEFA la FIFA y por otro lado los grandes clubes que querían crear esta Superliga y como hemos asistido a este espectáculo tan grotesco cuando decían mucho no fútbol belongs to the fans sí mucho 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 y bueno también estaremos atentos a ver qué plan tiene Iván Redondo y compañía y la maquinaria del fango esa basura mediática en la que habita el ciudadano español medio para cómo consiguen intentar lo que no consiguen de forma digamos ética hacerlo pues con este tipo de shows y esta propaganda barata y sobre todo como digo esos medios de comunicación al servicio de la izquierda que tienen un poder brutal veremos a ver qué es lo que ocurre este 4 de mayo también haremos un directo especial en Twitch les dejo ahora el enlace para que ustedes puedan seguirlo si lo consideran oportuno y como siempre muchísimas gracias por estar ahí nos vemos en una próxima entrega hasta luego en la próxima entrega